Esta es una cumbre que trata de ligar nuestra agenda a una visión de futuro y a una agenda global. Bueno, pues aquí, en esta cumbre iberoamericana, te das cuenta cómo los problemas que tenemos y los retos que tenemos todos los países son los mismos. De combatir la pobreza y las desigualdades, de la equidad de género, de salvar el medio ambiente, de hacerle frente al cambio climático, de darle una oportunidad a nuestros jóvenes. La importancia que tienen en esta cumbre los objetivos de desarrollo sostenible los refleja el propio lema, hablar de un desarrollo que sea inclusivo y que sea sostenible. Si tuviera que definir esa larguísima historia de la tradición de la cooperación española en Iberoamérica, yo creo que a día de hoy la definiría como un trabajo de precursor de lo que conocemos como la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos da una agenda que es universal para todos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, que va orientada a políticas públicas y, por lo tanto, ya no cabe evaluar los resultados de la cumbre en función de lo que cada uno de los países podía sacar en términos de desarrollo, sino que a partir de ahora y a partir de este momento, las cumbres iberoamericanas serán calificadas, discutidas y valoradas en términos de los sectores preferentes de cooperación, las políticas públicas en las que se va a concentrar la cooperación a nivel americano y el plano de igualdad en el que esa cooperación va a tener lugar. La agencia cumple 30 años de existencia en estos momentos. La cooperación ha ido evolucionando, pero cada vez, por suerte, estamos en un trabajo más horizontal, de intercambio, de complicidad, de identificación mutua, de trabajo compartido, que creo que es ejemplar y único y que tiene muchísimo que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, ese que nos obliga a generar alianzas. La idea es que Iberoamérica se enfoque de nuevo a estos 17 objetivos que tratan de combatir la pobreza y las desigualdades, de la equidad de género, de salvar el medio ambiente, de hacerle frente al cambio climático, de darle una oportunidad a nuestros jóvenes. Sin duda alguna, creo que las juventudes, los y las jóvenes en todo Iberoamérica, cumplen un rol protagónico. Verdaderamente son los protagonistas de las luchas sociales en la calle, a nivel de sus comunidades, para lograr transformaciones reales que mejoren la vida de todas las personas, de toda la sociedad, pero particularmente de quienes están en situación de mayor exclusión social. Es la primera vez donde los pueblos indígenas están posicionando su agenda en la ruta iberoamericana. Que si bien los derechos de los pueblos indígenas son colectivos, tanto las mujeres y los jóvenes indígenas tienen sus prioridades y necesidades específicas, que se vinculan también con el derecho colectivo de los pueblos indígenas. Hay más dificultades para el trabajo de los jóvenes, de las personas inmigrantes, de las personas con algún tipo de discapacidad, más dificultades también para las mujeres, pues esto es común, mayor o menor porcentaje. Hay dos constataciones que hace esta cumbre, que son la primera, que no se puede lograr un desarrollo inclusivo y sostenible si no contamos con el 50% de la población, que son las mujeres, y en igualdad de derechos. Y hay otro objetivo, que es el 17, que es el que anima a la constitución de alianzas para alcanzar la sostenibilidad del esfuerzo de desarrollo. Y es evidente que en la cumbre y en el trabajo preparatorio y en las reuniones que están teniendo lugar estos días, antes de que formalmente se abra la cumbre, se refleja todo ese contenido de alianzas. Además, esta cumbre, con ese lema de una Iberoamérica próspera, una Iberoamérica inclusiva y una Iberoamérica sostenible, nos ha dado la oportunidad también, desde el punto de vista de la cooperación española, de apoyar iniciativas, creo que son muy estimulantes. Los países latinoamericanos, Iberoamericanos, apoyaron decididamente la aprobación de la Agenda. Todos ellos tienen hecho su plan de acción para el cumplimiento de los objetivos. Y lo que va a hacer esta cumbre es incorporar esa agenda en la reflexión y en los ámbitos de cooperación de la comunidad Iberoamericana. Muchas de las luchas que estamos dando sabemos que no nos van a afectar a nosotros personalmente, en materia de educación gratuita para todas y todos, en materia de derechos para las minorías. Probablemente para nosotros ya sea demasiado tarde, sin embargo, creemos que es un aporte responsable y solidario para las próximas generaciones. Y creo que, sin duda alguna, la sustentabilidad tiene que ver con energías renovables, con medio ambiente, pero también con la calidad de vida y derechos sociales de nuestras sociedades. Lo que la gente quiere es una mejor vida, lo que quiere son ciudades más seguras, lo que quiere es más equidad, lo que quiere son oportunidades económicas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son eso precisamente. Una agenda que nos vuelve a llevar a la par de la gente, de los retos y las dificultades y las oportunidades que la ciudadanía Iberoamericana quiere. ¡Gracias!